A nuestros oyentes de Marandúa Noticias, nosotros hablamos con el Teniente Coronel Oscar Andrés González, él es el comandante del Batallón de Infantería número 19, José Joaquín París, y lo acompañamos en un recorrido, ya que la briga de Selva número 22 cuenta con una unidad motorizada que le está brindando seguridad a varias entidades y también seguridad para toda la comunidad en horas de la noche y en el día, y también donde se requiera en la jurisdicción del batallón, por eso hablamos con él y nos explicó en qué consiste esa unidad motorizada que todos hemos visto en las calles de San José del Guaviareno. Bueno, esta unidad motorizada fue una capacidad diferencial que se empleó por parte de la Brigada de Selva número 22 para mejorar las condiciones y las capacidades de reacción del Batallón Joaquín París en toda su área de operaciones. Estos hombres han sido entrenados por la Escuela de Caballería del Ejército con esta capacidad diferencial como lo acabo de manifestar, están debidamente certificados, avalados para hacer maniobras en los vehículos tipo motocicleta, hemos contado con el apoyo de la Gobernación Departamental y con la Alcaldía para poder que estos equipos sean funcionales, con las dotaciones para su protección, y obviamente pues esto ha servido para que en los trabajos coordinados que hacemos con la Policía Nacional en las zonas urbanas y perimétricas acá del casco urbano de San José del Guaviare, los resultados hayan sido óptimos, son patrullas mixtas que se vendrían desarrollando y adelantando junto con el plan Candado, ha sido una premisa del señor Gobernador que esas actividades se mantengan y prevalezcan en el tiempo, y así obviamente pues generar mayor sensación de seguridad en lo que es el casco urbano de San José del Guaviare y en los sectores perimétricos, de igual forma para la protección de los activos estratégicos que tenemos al momento, como es el aeropuerto, Puente Nohuen, y todas las posiciones de su estación eléctrica y demás, obviamente estas capacidades de reacción inmediatas también se llevan al área rural, y por eso como lo manifestaba anteriormente, con la información debida de la comunidad podemos llegar a los lugares más distantes, con capacidades óptimas de reacción y en menor tiempo del debido para poder cumplir con esas actividades de seguridad. Coronel, ¿cómo es el trabajo con el GOES de la Policía Nacional? Bueno, la unidad de grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional de la Departamental Guaviare funciona a través del señor Coronel Obando, que es el comandante de la departamental, con mi coronel hemos tenido una muy buena comunicación, obviamente el desarrollo de una operación lo trabajamos y lo desarrollamos allá en un planeamiento coordinado, y adelantamos todas las actividades correspondientes a neutralizar cualquier tipo de situación adversa que se pueda presentar, tanto en la zona urbana como en la zona rural, es un equipo coordinado, es un equipo de trabajo óptimo, y estos hombres del GOES tienen unas muy buenas condiciones de entrenamiento y obviamente también capacidad de movilidad y reacción en sus vehículos y en las motos, y obviamente esto nos ha servido bastante para que la sensación de seguridad que como he venido manifestando se adelanta con nuestra Policía Nacional, nos lleve a unos mejores resultados en materia de seguridad para los guaviarenses.